Llegó la hora del cover, les gusta una banda que se supone que todos les conocemos y se llama Misfits Y una para Bata de Corbuto también, sí, 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 no se le conoce por eso Azul YouTube Marsha, me convertí en un marcial Toda la deja de sus seguidos y una edición de lucir En el marinal officers como el tiempo pasar Los velos lo sean los que gritaron Vos soldados de adresado Plus contánalmente Eres por la mañana Vos un lugar el caso Con que los latentes de la caso Vos hábitos povos Con que los latentes de losebadores Sí, 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 sí Student ¡Gracias! ¡Gracias!